Yo vengo a hablarte de los beneficios del garbanzo. Te comento un poquito, es excelente proteína vegetal, así que no puede faltar en tus comidas. Gran fuente de hierro. Estabiliza el azúcar en la sangre, así de fabuloso es. Tiene bajo índice glucémico. Ayuda a perder peso. Así que es un buen aliado, reduce el colesterol. Previene la diabetes. Tiene tantas ventajas. Cuida la piel, por ejemplo. Previene el cáncer. Cuida los huesos y evita la osteoporosis. Así que ya sabes, tienes que consumir garbanzo. No puede faltar en la sopa, en una ensalada, una riquísima opción. La revista Día se pone en forma. Yin Yang, solo por Bolivisión.